ok eso aquí está el resumen de cómo vamos a llegar a un millón de dólares para el 2026 este el día de hoy es 2 19 del 20 23 y estela en esta semana ya tengo 166 monedas recuerden que ahorita estoy agarrando el 1% solamente en la tarjeta y el 1% en mi tarjeta preparada de coinbase no me aguito porque yo creo que para otro próximo mes seguro van a subirla para atrás al 4% ok no soy muy exigente ahorita utilizándola pues cuando está pagando el 4% todo quiero pagar este con la tarjeta ahorita cuando es 1% a veces dejó pasar muchas cosas verdad porque pues no no me atrae tanto un porciento pero eso es malo porque pues debería decir verdad con lo mismo pero este pero si aún aún están dando el 1% pero este para la gente que tiene muchos negocios y todo eso con un porciento mucho dinero a todos modos sólo me cambia en esto cada rato no sé en un país vamos a hacer un parque vamos a hacer un parque vamos a hacer un parque a ver si les puedo enseñar la tarjeta ahí está cart cart ok ahí están El 1% Están dando para atrás Son 25 días left Ya cuando Ya se está acercando Ya te dicen Que tarjeta Cuanto te van a dar Aquí El 1% Y ya nosotros Están dando medio punto Estamos agarrando más Que cualquier otra moneda Y pues Acumulando Stellar De estas también queremos tener Otras 100 mil Eso es la de Coinbase Lo que agarro gratuitamente Ahora vamos a ir con nuestra Moneda Cross Notes Recuerden que ya nadie puede Comprar de estas Ya se acabaron Hasta que ellos hagan la marqueta En donde Mira tenía 28 29 dólares Ahorita tengo No está subiendo mucho Porque la moneda Pues obviamente Bajó de precio ¿Verdad? Pero aquí están 29 dólares Y no los voy a sacar Hasta March 8 Ok Porque Tengo que pagar los fees Que son 100 No son 108 Cross Y si saque yo el dinero Ahorita Todos me van a taxiar Y cuando la vuelva a sacar Otra vez Me van a taxiar Eso No me prefiero que me taxien Una sola vez El 7% Y ya no ando Perdiendo dinero Ok Pero ahorita llevamos 29.25 Centavos Ok So Vamos a Pool Farm El farm El día de hoy Son 134 Dólares Solo vamos a ponerle aquí Vamos a 134 dólares Plus 23 So 157 dólares Voy a Sacar Pero A la cuenta Nomás le voy a meter Los 134 Los 134 Porque Este dinero De aquí Estamos Metiendo Más Al Farm Ok So Voy a ir aquí Al farm En el farm Tengo Nombre Pool En el pool Tengo 3 dólares Voy a sacarlo Harvest Voy a aceptarlo Con mi celular Confirm Ok Ya confirmé Y ahora Si voy a ir Al farm Y voy a sacar Este dinero De aquí Ventos 23 Dólares Y voy a hacer Voy a quitarle Unstake Unstake No, no Tampoco Quiero stake Quiero harvest Estoy mal Ok Ok Ya perdí Aquí Unstake Ahí Para Atrás Bueno Me meto Aquí Y Y Ok Ok Me está dejando Back To farm Ok Si quisiera Succar este Ok Me está dejando Aquí está Ok, vamos para atrás, Farm, 23 dólares, View, y vamos a hacerlo, Harvest, Confirmo, Tantos pasos, tantas cosas, Ok, so, mientras, ya se está pasando, ya se pasó, so, aquí entonces, voy a ir otra vez al Full, y ahora le voy a meter todo lo que tengo, so, voy a oprimirla aquí, y, tengo, Max, Stake, tengo 1397, Stake it, Confirm, Ok, so, ya dice Stake, so, todo el dinero que sale de allí, lo meto aquí, ahora vamos a ir a Farm, y, vamos a sacar estos 134 dólares, y estos 134 dólares, lo que vamos a hacer es, Harvest, sería 6,941, vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar por, Ross, vamos a cambiarlo lo por USDC una moneda que es estable vamos a poner max ok voy a sacar esa linda de allí so también vamos a sacar tengo 14 dólares en FEDEC EXFER tengo 5 dólares en XVVS tengo 3.58 en MTD no se vamos a mirar en IT tengo tengo 111 monedas todo eso voy a ir sacando el día de hoy y al ratito voy a hacer un video del total que tengo en todas estas monedas para que ustedes miren ok so comenten que monedas están comprando ustedes yo por lo pronto sigo acumulando aquí entonces tengo vamos a ir a mirar mi USDC ya llevo 3 semanas que estoy haciendo este mismo proceso de no invertir no estoy invertiendo casi nada ahorita tengo 485 dólares estoy esperando a que baje porque quiero recuperar mis 299 chivas que usé que usé para esta exchange para invertir aquí son esas 4 mil dólares digo esos 3 mil esos 2 mil no 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 299 chivas 299 millones de chivas fue lo que usé para invertir en estos pools que tengo que me están dando dinero semana con semana cada semana me están dando dinero y de allí alcance a juntar 100 mil cross y 100 mil cronos y aparte ya tengo todas estas monedas así de que no estoy invertiendo ahorita porque pienso que va a volver a caer esto está 111 millones arriba del trilión y yo pienso que va a caer y por eso estoy acumulando semana contra semana estas monedas a USDC para que cuando caiga comprar hay utilizado estas monedas para comprar esta moneda he utilizado USDC para comprar esta moneda cuando estaba a 2 que la mire pero pues ni modo ok hay que echarle ganas cuiden su dinero suscríbanse en el canal y comenten